Más noticias, quedaron abiertas las inscripciones para participar del primer concurso regional y nacional de elaboración de diseños de logos y marcas promovido por las autoridades del MEFCA, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y del Consejo Nacional de Universidades. Veamos. Los interesados pueden inscribirse a partir de este 18 de agosto al 18 de septiembre, solo visitando las delegaciones del MEFCA, el MIFIC y las universidades públicas en los departamentos. Igual, de igual manera pueden entrar a la página web del Ministerio de la Economía Familiar, que ahí están las bases del concurso, los requisitos a partir de hoy. Entonces, economiafamiliar.gov.ni y ahí va a encontrar la pestaña donde puede acceder a los formularios para inscribirse en este bonito concurso, pero importante en ese paso a la calidad y al posicionamiento de imagen. El concurso que lleva por lema Piensa, Crea y Diseña incluye un programa de mentorías que permitirá mayor apropiación de los emprendedores sobre el tema de diseño de logos y marcas. Diseñar el logo de un negocio es significativo, porque capta rápidamente la atención de los clientes potenciales y transmite los valores fundamentales de una empresa, pequeña, mediana o grande. Por ello, este evento lo consideramos de trascendental importancia. Si un logotipo está bien diseñado y es atractivo, ayuda a construir la identidad del negocio. En 2020 se logró hacer el primer congreso de marcas, donde se crearon 43 marcas, de las cuales existen 36 reseccionadas, a las que solo le falta el proceso de inscripción. Amelia Calderón, TV Noticias.